Música Muy buenos días, gracias por estar con nosotros mi querida amiga y mi querido amigo en esta matutina del 9 de marzo del 2021, El Poder de la Música El título de hoy, El Poder de un Rayo Quiero que me acompañes con tu Biblia en Salmos 97.4 Y dice así Sus relámpagos alumbraron en el mundo, la tierra vio y se estremeció Karl Bober, de la costa sudeste de Suecia, tenía 25 años cuando escribió la letra del himno Señor mi Dios después de una caminata en medio de una tormenta eléctrica al salir de una reunión de su iglesia en 1886 Karl escribió un poema sin saber que se convertiría en un himno muy especial y hermoso Pero años más tarde, escuchó que a su poema le habían puesto música de una conocida melodía sueca Más de 40 años después, un misionero inglés, Stuart High y su esposa escucharon esta canción por primera vez en Rusia, en una traducción rusa del himno original Mientras Stuart ministraba en los montes Carpatos, una noche se desató una amenazante tormenta Un relámpago cruzó el cielo a lo largo de toda la mañana y fue tan grande que High le hizo recordar el hermoso himno ruso que habla acerca de la grandeza de Dios manifestada en la naturaleza A partir de lo que conocía de la letra en ruso, comenzaron a venir a su mente posibles estrofas en inglés y de allí surgió el himno tal como lo conocemos el día de hoy Y al oírte en retumbantes truenos y al contemplar el sol en su esplendor te amo y proclamo por tu gran poder ¡Cuán grande eres, oh Jehová! Las fulguritas nacen cuando hay una descarga de los rayos en el suelo o cuando la electricidad se transmite a una piedra Los minerales se convierten en vidrio y se enfrían rápidamente Las fulguritas pueden surgir de arena de la roca O de la arcilla curiosamente adoptan la forma del rayo Pueden ser de diferentes colores según la composición de la arena Este fenómeno es poco frecuente Pero de él podemos sacar una gran lección Muchas veces es en medio de la tormenta más amenazante que se demuestra nuestra esencia Sin importar las diferencias de composición Podemos reflejar la forma de nuestro creador Pero solo podremos hacerlo cuando con su grandeza toque nuestra vida, nuestro corazón Así como Carl y como Stuart podemos permitirle al dios del gran poder a quien le cantamos que produzca un fenómeno sobrenatural en nuestra existencia y que no solo lo alabemos nosotros sino también motivemos a otros a adorarle Este himno se convirtió en uno de los favoritos del cristianismo Hoy puedes cantarlo, convertirlo en tu oración personal y recordarlo la próxima vez que pases por una tormenta Por eso mi querida amiga y mi querido amigo quiero invitarte en esta mañana a que juntos oremos Querido Padre, gracias te damos por todas tus bendiciones y porque nos permitas ser un fenómeno natural en nuestras vidas para así poder ayudar a otros a compartir tu palabra Amén Recuerda que mañana habrá otra reflexión con un mensaje especialmente para ti Te esperamos Te saluda tu amiga Lidia Cedillo Soy miembro de la Iglesia Adventista de la Ciudad de México Bendiciones ¡Gracias!